¡Suscríbete al canal! ¡Full spam, loco! ¡Me encanta, loco! Bienvenidos, chicos, a un nuevo vídeo de Isaac. Capítulo veintipocos, porque vamos a ser quinientos. Hoy se viene... ¡Cómo llora el Isaac, loco! Hola OnlyFans, dice uno por ahí, pervertido. Chicos, si me estás viendo en YouTube... Bueno, me tienes que estar viendo en YouTube si estás viendo este vídeo. Soy retrasado mental. Se viene run de tres o cuatro horas, full grit, ¿vale? Buscando Gridier. Vamos a hacer una run de grit con cada personaje. ¡Wolf! Muchísimas gracias por ese prime, loquete. Gracias por el apoyo, hermano. Gracias por suscribirte. Gracias, bienvenido. Gracias, bienvenido. Bueno, bienvenido, gracias. ¡Wolf! Vamos a hacer una run con todos los personajes. ¿Qué pasa? Ya. Hola, yo del futuro, retrasada. Bien hecho. Vamos a buscar Gridier, ¿vale? Escúchame, el Miss Imposter. Ah, no, pero nos hacía falta. Una llave de tres pavos. Gridier en stream todas las tardes. Venir los de YouTube, joputas, dice Ernesto. Bueno, eso, que estamos en stream todos los días. Vale, vamos a jugar a la Isa como enfermos. Así que tenéis el enlace de Twitch en la descripción. Venid, coño. Que gratis. ¡Ay, ay, ay! Vale. Tío, el primer piso es el más complicado, porque es el que menos objetos tienes. Bueno, no tienes ninguno. Y se juntan, porque no tienes daño. No tienes nada. Eso eres una basurilla. Te lo juro, el primer piso me parece el más difícil. Gente, el primer piso es el más difícil. A menos que seas Caín, o que seas el otro, o que seas Azazel. La Virgen. O que seas Lilith, ¿sabes? Pero si eres un normalito como Isaac. Te tiras aquí media hora, ¿eh? Pero bueno, menos mal que soy aquí un jugador profesional de The Building of Isaac. Soy pro player de esa mierda ya. Pa, 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 pa. ¿Cuál es el mejor AD Carry en Isaac? ¿Cómo? El mejor AD Carry. Hostia, pues te diría que es Forgotten, ¿eh? Forgotten reparte bien. Un par de llaves aquí de descuentito. Suida de Carry incluso en el Isaac, es verdad. Hola, Laudar, ¿cómo estás? Eh, Blushot, ¿qué es esto? Orbital que dispara lágrimas cada dos segundos en direcciones al azar. Hace 3,5 daño por lágrima y 30 daño por contacto. ¿Nos llamamos el Blushot este? Es un poco XD, ¿no? Esto me lo va a llevar la carne. Me lo llevo y le metemos re-roll. No me gusta mucho, ¿eh? Aunque el daño por contacto es bastante bueno. Lo que pasa es que el daño por contacto en una habitación tan grande, creo que no lo vamos a aprovechar. Emote de re-roll. Espérate, eso hay que apuntarlo. Un momento. Emote de re-roll. Alguien ha dicho emote de re-roll. Y me ha gustado mucho, ¿eh? Vale, ya está. Esto es una caja. Hola, Carol, bonita. ¿Cómo estás? Qué alegría verte por aquí. Mira, voy a comprarme una batería. Hostia, creo que hemos ganado, ¿eh? Creo que hemos ganado. Creo que hemos ganado. Hostia, la guillotina está full rota, ¿eh? La guillotina está full rota, tío. Mira eso, mira eso. Pues nada, a tu casa, ¿sabes? Cuchillo de mamá. Vale, creo que hemos ganado, ¿eh? A ver, si pierdo esta run, os desuscribís. La guillotina, la tijera, perdón. Si perdemos esta run, os desuscribís. Vale. Vamos a intentar ahorrar un poco. Espérate. Si pierdo la run, regalas 10 subs. Regalo uno. Que no tengo yo mucho dinero tampoco, ¿eh? Soy pobrecito. Un par de llaves sin más. Podría haber comprado cuatro llaves en lugar de... tan poquitas que he comprado. Vale, da igual. Blood Clot. Shot Speed. Tearshot. Bueno, Tearshot para cargar más rápido el cuchillo. Venga, va. Es que... Perder esta run tiene que ser tan difícil. Pum, pim, pam, 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 pim, pam. Bueno, en fin. Es verdad, yo hemos visto que es la guillotina. A mí la guillotina no me gusta. La tijera esta es Jesucristo. Pero, ¿la guillotina? ¡Ey, ey, ey! Bueno, en fin. Yo creo que está en partida ya. Hay que ahorrar todo lo que podamos, ¿eh? Ya que voy tan fuerte. Lo que voy a buscar son objetos de vida. Porque daño me sobra ya. Y quizá una batería negra. Si conseguimos una batería negra... Para activar este objeto dos veces... ¡Hostias! Moneda blanca. Una batería negra triunfamos, ¿eh? Y así sacamos dos cuerpos. La tijera lo que hace... Que no lo he explicado, perdón. Es que divide tu cuerpo. ¿Ves mi cabeza? Yo muevo mi cabeza. Y el cuerpo se mueve independientemente. El cuerpo lo que hace es buscar enemigos. Y hace como... 10 de daño por contacto. Es una barbaridad. Es un huevo. Hace muchísimo daño por contacto. En la máquina de donaciones tengo como 300 monedas, ¿eh? 315, más o menos, creo. Espérate. Una bombita aquí. Mira, me ha salido worth. He invertido. Pa, 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 pa... ¿Qué ha pasado? ¡Ah, loco! No sé yo dónde está. Y el cuchillo de mamá, que es uno de los mejores hitos del juego. Es Jesucristo. El cuchillo es que hace mucho daño por contacto. Muchísimo daño por contacto. Muchísimo. O sea, no es que pegue una vez. Es que el cuchillo, mientras está atravesando al enemigo, está haciéndole daño constante. Es muy OP, tío. ¿Puedo entrar a hacer el sacrificio? Vale, basura. ¿La máquina de donación de gris se puede romper? Eh, sí. ¿La de moneda? Sí. Bueno, la única, ¿no? Hostia, maldición del ciego, qué asco. Nightlight. Vale, miedo a la oscuridad. No me gusta este ítem, pero bueno. Bueno, me gusta. Sí, no está mal. Bien, más daño, perfecto. Mientras más daño, mejor. Fuck you. ¿Ves? El cuerpo, eh, el cuerpo debería haber ido por él. ¿Ves? El cuerpo, como busca a los enemigos, hace muchísimo. Pero es que hace una barbaridad de daño. No sé cuánto daño hace el cuerpo de la tijera. Pero es mucho, es una barbaridad. De hecho, puede sacar otro. Aquí la... Hostia, he pulsado eso sin querer. Os prometo que lo puse sin querer, eh. Bueno, ¿dónde está el bobo este? ¿Qué pasa, Bruno? ¿Cómo estás? Pa, 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 pa... Big Horn. Hostia, Big Horn se ha ido al pozo ya, eh. ¡Ay, ay! Que me explota en la cara. Sí, me hace falta que... Mira, tenemos yera. Buah, tenemos yera, loco. Espérate. Ah, pero no veo lo que cojo. No veo lo que cojo. Nada, me piro. Vale, pues yera puedo multiplicar todas las monedas del siguiente piso. Ya, yera con la blanca, rompemos la run. Eh, y tenemos una batería ahí. Tenemos Binky. Inmunidad a las... Me la va a llevar. Porque sí. La pala. Me lleva la llave. Y... Vámonos. Venas varicosas. Pues bueno. Bueno. Está bien. Todo lo que sea corazoncitos para aguantar a Grit. Vamos a pelearnos. Quieto, quieto, quieto. Asqueroso. Ay, no quería cogerlo. Ahora la pregunta es... ¿Multiplicamos este dinero? ¿O buscamos Blancard? Es que a ver, buscar Blancard... No es fácil, ¿sabes? Podría coger y multiplicar este dinero sin más. Ay, por Dios. Buscar. Es que a ver, buscar. Tendría que comprar ítems. Podemos ir... ¡Ah! He cogido otra. Cada moneda que cojo... Es un dólar que pierdo. De Twitch. Vale, ha estado complicado, ¿eh? ¿Qué me ha dado? ¡Hala, hala, hala! ¿Quién me está dando? Asquerosos. Rerroraste una oferta de 7. Lupo Coal, vale. Gracias. ¿Se puede hacer rerroraste una oferta de 7? ¿Es verdad? Tenemos una oferta de 3 con la batería. Binky... No merece mucha la pena, creo. No. Espérate. Voy a poner una bomba aquí. ¡Eh! Tenemos una oferta de 7. Podemos sacar aquí... Cositas. No nos va a salir. No nos va a salir. Tampoco quiero gastar tanto. Vale, ya está. ¡Uh! Vale, ya está, tío. Ya está. Ya está. Ya está. Vamos a coger dos más. Ya está, ya está. Ya está. Me estoy viniendo arriba. Total, a ver. Ya voy... Ya voy súper fuerte. O sea, esta run está ganada, ¿sabes? Puedo utilizar Yera en el siguiente. O en el siguiente. Da igual. Si todavía quedan monedas en el suelo. Y pekak. Es verdad, po. Escúchame. ¿Cómo funciona Ypekak con el cuchillo? ¿Cómo funciona Ypekak con el cuchillo? Lo averiguamos. Venga, lo averiguamos. ¡Uh! Tenemos Spoon, papá. ¿Explota el contacto? A ver. No. ¡Ah! No explota, pero envenena, chaval. No explota, pero envenena, ¿eh? ¡Coño! Ah, estoy cogiendo monedas. Jerry, eres imbécil. Buena. ¡Ay! No me han dado, no me han dado. Voy a multiplicar las del siguiente piso. ¿Aquí qué tenemos? Fanguy. Tenemos ya... No, tenemos una sola Z. Sobra daño, tío. A ver, la run está GG, eso seguro. Gracias. Sacamos un par de ítems. Venga, un par de ítems. ¿De 20? Tengo dos Zs. A ver. ¿Seguro? Así. Escucha, esto... Espérate un momento. El de Infinity cambia de edad. Ah, vale. Una vez lo usas, cambia. Vale, 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 vale. Nada, venga. Me voy así. A ver, que también el truco... O el objetivo es ahorrar. Para meter en la máquina. Hay que sacar Gridier. Si el objetivo no es romper la run. El objetivo es sacar Gridier. Mis panas. Que nos venimos arriba. ¿Esto qué hace, tío? Uso... Vale. Un momento, se va. Pues mal hecho, tío. O sea, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Gracias por esos cuatro meses, guapetón. Sacrificas uno o dos familiares para hacer aparecer un ítem de la pool de los demonios. Ah, pero no tengo familiares. Hasta luego. Only Gridier. Only Gridier, no me jodas. Gracias, Seba, tío. Gracias por resuscribirte. Gracias por el apoyo. Vale, aquí voy... Aquí voy a multiplicar el dinero. Vale, nada. No hay nada que me interese. Llave tampoco. Ni blue map. No me interesa nada, ¿no? Vámonos. Este pro player que se note, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Que me pincha! ¿Qué haces con los fantasmitas? ¿Quieres espabilar? Estoy muy fuerte. Hombre, si me sale Carbateri, triunfo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Carbateri, incluso el hábito. Son cosas que pueden venir bien. Pero Carbateri sobre todo. Coño de tu puta. Madre. Vale. Eh... ¡Pum! Vale. Tenemos buen dinerito aquí, ¿no? ¡Purr! No voy a gastar nada. Esto lo vamos a meter en la máquina. ¡Ay! ¡He perdido el... He perdido el compañero. Nada de importa. Guppy. Speed down. Vale, pues ya está, chavales. Pues ya estaría. Vámonos. De aquí no nos llevamos nada. Vámonos. Tutura, 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 tutura. ¿Qué pasa, Manky? ¿Qué pasas? 92 moneditas. Sí, señor. Dios, ¿cómo le vas a la vida a tú? Escucha, eh... Ultra Grid. No... No se parece un poquito a Donald Trump. La cara y tal. Le pones el pelito de Donald Trump. ¿Alguien puede hacer un edite? De Super Grid. De Ultra Grid. Con el pelo de Donald Trump. Es Donald Trump, eh. Te lo juro, eh. Se me parece a Donald Trump, tío. Te lo juro que se me parece a Donald Trump. ¿Quieres de pegarme? Se me parece a Donald Trump, tío. Así, súper gordo y mórbido y asqueroso, ¿sabes? Solo le faltará... El gato muerto, sé, que tiene en la cabeza. El Donald Trump. Bombas, bombas, bombas. Bien, 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 bien. Que rompa las estatuas. Dinero. Me da igual que me pegue, eh. Joder, tío. Es que ahí... Ahí no puedo moverme para ningún lado. Que se lo coma, me da igual. Escuchad, voy a poner de miniatura... Al Grid con el pelo de Donald Trump. En este vídeo. Voy a poner de miniatura eso. Un edite de Super Grid, Ultra Grid, con el pelo de Donald Trump. A ver, ¿qué es esto? Hostias, chaval. Qué asco. Tal cual, eh. Eh, ¿qué pasa, Maquiavelo? ¿Cómo estás, pelotudo? Vale, tengo un 1% de probabilidad de que la máquina se rompa. Y a la mierda todo. Pero bueno. ¡Madre de mía! ¿La última moneda? Se ha roto con la última moneda. Con la última. Había un 8%. Un 8%. Un 8%. Se ha roto con la última moneda, chaval. ¡Qué puto épico! Vale, next. Magdalene. Hostia, Magdalene es muy asquerosa. Magdalene es muy asquerosa. Speed up. 8%, es verdad. Se ha roto con un 8% de probabilidades. ¿Qué significa eso? 8% de descuento en King Wind con mi enlace de afiliado. Exclamación King Wind. Hostia, me he equivocado. Bueno, estas moscas negras no hacen nada, ¿eh? Las tocas y no te hacen nada. Las negras, ¿eh? Las rojas sí que hacen daño. Las rojas sí que hacen 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 las rojas sí que Magdalene, no me gustas, de verdad Estoy encerrado No me gustas, Magdalene Tío, es que la Magdalene empieza sin nada útil Aguante, 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 aguante Joder Lo único útil que tiene Magdalene es un corazón extra Joder, que asquerosa es Que asquerosa es, tío Vale, me llevo un par de llaves ¿Me debe llevar Odd Mushroom? Es que me va a quitar daño, tío Tough Love Probabilidad de disparar dientes, ¿no era? Pigen Boy Nada realmente útil Aparte del dinero ¿Qué pasa? Río confirmado, Gerier odia a todas las mujeres llamadas Magdalene Sí, sí soy Estoy por llevarme esto simplemente por el Tearsap ¿Sabes? Porque es que Espérate el pacto, a ver qué me sale Ay, mierda Es que el Tearsap con Tough Love Puede que me rente, tío Vale Ay, me sale este tío Vale, aquí creo que voy a comer polla, ¿no? Con este bicho Bien ¿Cómo he doyado eso? Bien Creo que voy a llevarme esto simplemente por el Tearsap Me va a quitar daño Me va a quitar como 70 de daño, creo Pero es que el Tearsap teniendo un modificador de lágrima Pues yo qué sé, tío Me ha quitado uno de daño Pero bueno, 5 de Tearsap me parece bastante OP Joder Magdalene, hija Algo bien Vale Cabeza de Guppy, ¿no? Cabeza de... Es que los dos son realmente buenos Me voy a llevar los dos, fíjate lo que te digo Me llevo esto, me llevo la cabeza de Guppy Me voy a llevarme esto, creo Se viene Whippe, ¿no confiáis o qué? Cero confianza, macho Sí, primer piso Malísimo, eh Primer piso, malísimo Una llave en descuento Pero tengo muchas llaves ya Joder Esto es un poco asqueroso Joder ¿Qué tal, Red Falcon? ¿Cómo estás, tío? Me lo voy a llevar solo porque es daño aumentado, eh Pero no me gusta nada este ítem No me gusta absolutamente nada ¿Lumpos Coal por... ¡Madre! ¿Es Navidad? Es Navidad porque es un trozo de carbón, sí ¿Lumpos Coal por 7? Y esto me lo va a llevar también, eh Ay, me podía haber llevado la mosca Y claro Cada turn... Eh, fail Fail, 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 fail La cabeza de Guppy era constante, tío En cada fase No sé por qué coño me llevo el corazón ¿Soy imbécil? Bueno, soy imbécil, pero eso no es nada nuevo Eso ya lo sabéis Podría haber spameado moscas como un loco, tío Buenas, Herir Soy bastante imbécil, eh Vale Que incomoda es la guillotina esta, tío Te lo juro Vamos a llevarnos esta wea Y esta wea también Y... Si me llevo esta wea también Me voy a llevar esta wea también Pum Y esta wea me la quiero llevar también Ah, no, eso no Porque eso ya no me reduce más tier delay Tengo 4 de tier delay Ya por ahí, ya debajo de eso no puedo ir Herir, esto es gilipollas Herir Headless baby Quieras o no Es un daño extra, ¿sabes? ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Vale Hostia, el Mega Rackman este Lo veo muy poco a este boss A mí no me gusta, eh Le tengo mucho respeto El Mega Rackman ese Robot baby Otro objeto de Goopy Uh, se viene Se viene, se viene, se viene Boom, boom Se viene, se viene Me lo voy a llevar solo por los dos corazones Ya está Ya tengo bastante vida Me siento bien Tengo dos objetos de Goopy Nos falta un Goopy más Estamos empezando, eh Todavía Solo con verte me entretengo Lucho, sigue la serie de YouTube, bro Sigue la del principio Y ya verás que te enteras de todo fácil Orbitales Dos orbitales Estos otros me gustan, eh La caja Ductape The Fool Eh, The Fool me va a venir bien Para salir de la habitación secreta Secreta no, de la Joder Si me hace pequeñito Uh, otro Otro objeto de Lord of the Flies Podríamos Podríamos transformarnos, eh En el señor de las moscas Estamos Si cojo esto Estaríamos A uno de Lord of the Flies Y a uno de Goopy, eh Mándame un beso O me suscribo ¿Alguien más quiere un besito Para suscribirse? Al que se suscriba Le mando dos besitos Fíjate tú que oferta Falta daño, eh Tengo un montón de Tier Delay Pero falta daño, tío A ver, te abre eso Joder Escúchame No fue para nada Mala idea Coger la Z Ah, y con la Z Tenemos a otro de Fangai También Creo que con Si cojo la Z azul Que está ahí Estaríamos a uno de Fangai También Pero no sé si da el dinero Para cogerlo todo A ver Sí, sí, da todo el dinero Si cojo estas dos cosas Estaría a uno de Fangai Y estaríamos a uno de Lord of the Flies Y a uno de Goopy Voy a llevar esto Coño, Capricornio Capricornio está bien Ole, 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 oye, oye, oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Dame, no, tú no Que eres muy pesado Falta un poco de daño Sí Daño falta, eh Vale Joder Me trabé ahí, tío Es que no sé dónde está mi personaje Realmente A ver, la Z A ver, la Z Me puede llevar Z O Capricornio Tío, Capricornio es la polla Loco Fangai o Capricornio Capricornio me da daño Mierda, gente ¿Qué hago? Capricornio O O O la Z Si vamos a hacer de las moscas No es tan efectivo O es de otra cosa Además Eh Lord of the Fly Creo que te va a volar Y creo que también es para meas moscas Supongo Nos llamamos Capricornio, ¿no? Es mucho mejor A menos me da daño Y me ha bajado el tier delay otra vez Oh my god Ojito Un corazón, de verdad Ay, espérate Let's go Nos llevamos a más cosas Not bad, eh Ojo Cerebro galaxio, loco Ay, estamos teniendo suerte Estamos teniendo un poquito de suerte A ver, muérete Tonto feo Vale, estamos a uno de Guppy Guppy, 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 Guppy Joder Hágalas Y Yera Joder, chaval Qué suerte estamos teniendo, eh Estamos teniendo bastante suerte ¿Tienes pensado darle al Cyberpunk cuando salga? Posiblemente sí Ay, Dios Gente, me duele mucho esto Glores de Fly hace que las moscas se vuelvan aliados Ah, ¿no te da moscas? Hostia, qué mierda No sé, los cuartos de tesoro están siendo muy malos ¿Cómo reconoces las runas? No, simplemente Hágalas Yera Me lo pone arriba en la descripción Pero son iguales Hágalas Yera Si no me equivoco Eh Voy a entrar aquí Joder, qué mal, tío A ver, quiero no coger monedas Tengo el cupón Pero no quiero parar el contador Los únicos Los únicos pickups que se pueden reconocer Aparte de los obvios Bomba, llave y demás Creo que son las Las píldoras Si has cogido ya alguna Y... Las diferentes cartas, ¿no? Como la carta del escape O la carta que mata Vale Si, las cartas del estilo Carta contra la humanidad Luego la que mataba Instantáneo Eh... Pa, 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 pa ¿Qué me llevo, gente? ¿Me debería llevar algo? ¡Oh! ¡No te creo! Blank cart Y ya no tengo la runa No te puedo creer Habríamos roto la run, tío Trolliado Trolliado, puto ¿Esto qué es, por cierto? ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el objeto este? No tengo ni idea Escúchame la Blankart, tío Me la llevo Es un fantasmita que recoge Ah, no tenía ni idea No tenía la más absoluta idea De que hacía esto Y mire, podía haber... Bueno, mira Puedo llevármelo Ya, pero ¿qué me llevo? Esto tiers up Tengo tres ya Podría ser reroll Caos Caos Vale Entonces, espérate Así Let's go ¡Ja, ja! ¡Qué guapo el Mr. Me De los cojones este! Creo que nunca había cogido este ítem, ¿eh? Pues ya está Hemos ganado Ya hemos ganado Me llevo Mr. Me O me llevo Blankart O cupón No, cupón no Esto es mejor que cupón ¿Cómo que es pura probabilidad? Bueno, hemos ganado ya, tío Ya con Guppy hemos ganado Ah, 50-50 Pues acabo de triunfar, ¿no? Pues hemos ganado ya, tío Es un 50% No le doy Madre Pues nada, chavales Tres de tier delay Con Mr. Guppy Nueve de daño Con transformación de Guppy ¿Me llevo Mr. Mío o me llevo la Blankart? Me llevo la Blankart, ¿no? No te vale la pena romper una run Es que ya como estoy ¿Qué objeto activo os llevaríais vosotros? ¿Qué objeto activo os llevaríais? Blankart, Mr. Me Bueno, Blankart o Mr. Me No hay otra opción El cupón da igual No es un 50-50 ¿Cómo que no? A ver Se utiliza para todo Puede abrir cofres Abrirte la puerta de Megasatán Si no tienes la llave Traerte objetos Sacar ítems de la tienda Por ti bajo ningún precio Interactúa con las cosas Pero dicen que es un 50% La patita de Guppy para salvarme Ya, tengo demasiada vida y mucho daño No creo que me haga falta la patita de Guppy No es un 50-50 Voy a llevar Blankart Voy a llevar Blankart Lo siento, gente No puedo complaceros a todos Vale, Blood Cloth Está guay Otro objeto de Guppy Put that Eh Shit Here we go again La rune está ya terminada ¿Sabes? ¿Qué quieres que te diga? El contacto de emergencia ¿Lo he usado alguna vez? Cógelo Pues ya estaría, ¿no? Pues ya estaría Vamos a ahorrar ahora Joder Joder, qué asco de ataque Si da igual lo que me lleve Chicos Si ya gané la partida Y puedo ahorrar y meter Casi 100 monedas En la máquina Da igual Mira con todo el dinero Que me voy ¿Sabes? Y luego aún queda un piso más Uf, casi me da Me puedo llevar esto gratis Revela habitaciones secretas Pues también A ver si no tengo bombas Bueno, sí Hay una bomba aquí Bueno Puedo entrar aquí ¿Qué pasa, Naxus? ¿Cómo van esas cachapas Con queso? Buah, tú sabes el tiempo Que hace que yo no me como una cachapa De verdad ¡Joder! Tú sabes el tiempo Que hace que yo no me como una cachapa De verdad Dice que se cuenta en cuenta en la tienda Debido a que si apuntas el precio En vez del objeto Pues eres tonto y no sacas nada ¡Joder! Prisma angelical Las lágrimas que lo atraviesan Se dividen en cuatro ¡Hágalas! ¿Y esto llega a ser yera, tío? ¿Esto llega a ser puto yera? The tower The tower Vale, podemos buscar ¡Eh! Hemos desbloqueado algo ¿Y esto? ¿Y este dinero? ¡Por la cara! The tower Pero chico Una bomba aquí Strange The tower otra vez A ver, el prisma no me hace falta Por favor, dame cartas de las buenas Ancient recall Ancient recall Roba tres cartas Ninguna, tío En serio The full The war otra vez Ninguna Si, si, te voy a la habitación secreta al lado Pero espérate The tower The tower Dos de espadas Ah, es verdad, podía haber utilizado Lo de las cartas, con Ancient Recall Es verdad, soy retrasado Soy bastante imbécil Vale, hay que tener cuidado De no se me vuelva a joder la run como antes ¿Sabes? Encima tenemos caos, ¿verdad? Mira, Bob Me transformé en Bob Coño, Heria Sí, sí, tengo que leer los ítems, yo lo sé La vibra satánica Puedo hincharme con la vibra satánica, espérate Ahora Billy Button La mano del mono Coño, la cogí, no recuerdo qué hacía Brown Nougat ¿Qué hacía Brown Nougat? Sacred Heart, tío A ver, vas a aparecer una mosca torreta Ah, vale Invocar a Papa Fly, ¿no? Invocar a Papa Fly Eh, Sacred Heart Nada, pasando, gente Sacred Heart 12 de daño me ha dado Sacred Heart Bookworm Hostia, Jacob's Ladder Me encanta Jacob's Ladder, tío A mí Jacob's Ladder me flipa, eh Leo Anotauro, perdón Infamy Vale, esa se ha roto ya Yo sé que tengo que leer los ítems Sansoñeri Hostia, lo acabo de coger y no sé qué hace Escúchame, que a veces me va la olla Breakfast El libro de Belial El de 100 Eh, no voy a coger más ítems, eh Oh, Holy Mantle Missing Page La caja esta de caca Qué divertido Es romper una run, tío A ver, el de 100 Vale, ya me voy ya, chicos O sea, da igual Estamos full broken ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Todo lleno de colores, tío Me encanta I like it, bitch I like that, bitch Espérate, vamos a... Tengo una habitación secreta ahí Eh... Quiero coger un poco más Es un vicio coger ítems La corona, el mártir La placa de metal Voy a coger un poco más Un poquito más, eh Steven Con cuidado, eh Que no aparezca el Missigno este de los cojones El hábito La Holy Water Holy Water Ya, ya Por algo se llama Grit Es verdad Leche Venga, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Me voy así Me voy así Espérate Monedas enteras Venga, vámonos, chicos Ya está, ya está Vámonos ¿Qué pasa, Skydive? ¿Cómo estás? Holy Water Bueno, si perdemos esta rune Regalo mil subs ¿Vale? Complicada la pelea, eh Hostia, qué decisión ¿Me muero? ¿Nos morimos, gente? ¡Madre mía! ¡Qué delicia de rune! Bueno Creo que ha estado complicado, eh El sensor Me gusta ese item Vale, tenemos 99 monedas Vamos a meter la mitad Casi pierdo Está reñido Eh, ahora tiene la cuchilla Vale, metemos la mitad Utilizamos la carta Seguimos metiendo más ¡Se ha roto! ¡No te creo! ¡Joder! Podríamos haber metido Hasta 150 monedas más ¡Qué rabia, chaval! ¡Qué rabia, tío! Escúchame, con Isaac Llegamos hasta un 8% 8% con Isaac Y Magdalene un 1 Es que eres una asquerosa Eres una asquerosa Caín Caín ¡Joder! ¿Qué pasa, Soulgun? ¿Cómo estás, hermano? ¿Eh? Dispararé en una dirección Aumenta el ratio Disparo un 200% A ver, no está mal No está tan mal Hijo de puta ¡Hijo de puta! Si me quedo disparando Para la derecha Mira, mira Full retard ¿Sabes? A un solo lado Voy a morirme Me muero, gente Lo sabéis vosotros y lo sé yo Vale, Mr. Dolly Ya no me muero Me quito vida por coger esto Steam sails ¿Por qué solo un lado? Porque si disparas hacia ese lado Si disparas en una misma dirección Te aumenta el tier delay Gente, me quito vida por coger eso Soy un greedy de mierda, eh Vale, espérate Voy a disparar al mismo lado Que cargue un poco ahí Va, si tengo ya Tengo siete Como me gusta el tier delay, tío De verdad, es mi estadística favorita Aparte del daño, evidentemente Mi estadística favorita es tier delay Disparar rápido Me encanta, chaval Cuño, que rápido va Te hice el greedy, el trump Hostia, río A ver qué has hecho Envíamelo por WhatsApp O es un guiaso Ponlo aquí ¿Qué significa el 10-10? Las rondas Las rondas de enemigos Hay 10 rondas Y luego hay una extra Que es la del bot final Que te abre el pacto Voy a arriesgarme Me compro esta bomba La pongo aquí He perdido Esta es la última ronda La 11 de 10 Romperemos esta run también Llevamos dos run muy buenas A ver Hay que llevarse Eh, no me voy a llevar nada más Nos vamos Pa-pam-pam-pam-pam Pa-pam-pam-pam Vale, dejamos esto Eh, voy a ver eso también Why not Las lágrimas que pegas por la espalda Hace un 10% El 10% De la vida total del enemigo Ah, le metes un sangrado Joder, que mal, tío Bueno, Magic Ball tampoco es tan mala Bueno, Temperance Eh... Temperance ¿Y suelta un Vegard de esos? No me gusta mucho el ítem ese de la apuñalada, eh Habría preferido otra cosa Cricket Head Por ejemplo Jacob's Ladders Va, Jacob's Ladders me flipa, tío Que son las lágrimas eléctricas Lo que no sé es por qué se llama Jacob's Ladder ¿Alguien sabe por qué Jacob's Ladder se llama Jacob's Ladder? O sea, la escalera de Jacob o algo así Lágrimas eléctricas ¿No sería más, eh... Adecuado que se llamara Tesla Ladder? O algo así ¿Quién es Jacob? Bueno, Tesla no Porque estamos en Isaac, claro Sí, claro Jacob's de la Biblia Es verdad Hay un aparato que se llama la escalera de Jacob Ah, pero que es algo eléctrico Ojito ¿Ha caído un hosteíto? Del Dual, loquete ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por ese hosteíto, hermano ¿Cómo estás, tío? Muchas gracias, joder ¿Qué tal te ha ido el stream, tío? Estoy liando con las bombas Que puedes flipar, eh Nada, y no saco rentabilidad Soy una mierda, pichado un palo Hay que apoyar la huida del LOL A ver cuándo la haces tú, eh Es un experimento físico Que demuestra cómo se conduce la electricidad Gracias, coño Ves, esa respuesta me gusta Buen dato, bro Pero no te pregunte Nah, es broma No te imaginas Coño Mira el Whatsapp Río, estoy jugando Espera Cuando acabe la room Cálmate Amigo mío Chill Eh, me va a llevar el clavo No puedo esperar La madre que te parió Vamos a verlo UltraGrid ¿Pero por qué me envías un archivo descargable, tío? Pásalo como imagen, bobo Hostia, loco A saber, río Escúchame, ¿pero esto qué es, loco? ¿Esto qué es? Esto no es lo que yo pensaba Es que así no se distingue Y encima me lo pones ahí colgado del cuello ¿Esto es un mensaje o qué? Por favor, gente Algún especialista de Photoshop Que lo haga bien Que me coja a UltraGrid Y le ponga el tupé de Donald Trump Y me lo pinte de naranja La madre que te parió, río Por favor, que alguien Algún experto en Photoshop Me lo haga bien, ¿vale? Puto río, tío Bueno, escúchame Se agradece el esfuerzo, río Muchas gracias, de verdad Me he reído Me he reído No te lo voy a negar Me he reído Se agradece el esfuerzo Te hubieras llevado Ah, yo qué sé, tío Estoy muy distraído Es que tampoco quería perder Muchos corazones No quería perder muchos corazones, tío No sé, rap No sé hacer eso Vale, esta run Pinta un poco fea, ¿eh? Si no me sale algún modificador guapo O en plan daño ahí Todo potente Joder, Gerier Es gilipollas Un momento Un momento Pero bueno Vale Escabo O sea, mucho texto, ¿eh? Se llama Jacob's Ladder Por el Antiguo Testamento En un momento Jacob está descansando Y tiene un sueño Que simboliza la conexión Entre el cielo y la tierra Representando como una escalera Ha representado Supongo que de conexión Lo llevó a la electricidad Pero no tiene sentido lógico Que sea algo relacionado Con electricidad Gracias por el dato, loco Tampoco te pregunté Nada No, gracias, tío Es curioso, ¿eh? Porque a veces hay ítems Que tienen ciertos nombres Que hacen referencias A cosas bíblicas Esperamos Que no tengo ni idea, ¿sabes? Y está guapo saberlo, macho Porque Goopy, por ejemplo Goopy es el gato de Isaac ¿Sabes? Hostia Goopy es el gato de Isaac Y Cricket Era el perro también ¿No? Entonces No tiene nada que ver Con la Biblia Joder Lo he pisado sin querer Pero está bien saberlo, ¿sabes? Digamos el lore de los ítems Está guay saber el nombre De los ítems, tío Cricket Body me favor Buah, Cricket Body me encanta Y es un objeto que sale muy poco Cricket Body me flipa Sale más Cricket Head Que Cricket Body O Body, o como se diga Me flipa Cricket Body Lo que pasa es que luego Te reduce mucho el rango Pero mola un montón Que se dispersen las lágrimas Mola muchísimo Cricket Body Y la 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 cebolla esta La Sad Onion No, la Sad Onion no La Toxic Onion o algo así Me flipa también Dead Onion Era Dead Onion, ¿no? Que eran disparos tóxicos Y con un aura No sé qué Es muy parecidos a Bueno Iba a decir God Head Pero Por el aura simplemente Creo que es God Head, ¿no? La que tiene el aura de daño Esa Me flipa Dead Onion, tío Me flipa Vale Vale Qué asqueroso Vale Ludovico con Brimstone Sí que me ha tocado, sí Alguna vez me ha tocado Está rotísimo Está bastante guay Escúchame, voy a llevarme full vida Vale Al menos así, ya está Con este personaje No creo que metamos muchas monedas No tenemos una buena build Ludovico es una lágrima Que se queda flotando ¿Vale? Tu lágrima No dispara Se queda la lágrima flotando Y la mueves Y hace daño por contacto Los enemigos Joder, qué mierda, chaval 12 corazones Joder Joder Uh 5 de Tier Relay Mi familia es en el doble de daño Raul Lieber Dos corazones Full health Como disparo, eh Uh, tranquilo, loco Ludovico mola Si tienes Brimstone Porque es súper grande La lágrima Encima Mola, tío Mola bastante Pero Ludovico con lágrima normal Es un coñazo Y si tienes poco daño Más coñazo todavía, eh ¿Ya jugo a la Unite? Sí, está en el canal, Christopher Podrás alcanzar nivel soy mil Con lo que llevas Es verdad, eh Bueno, si lo dejo pulsado ¿A cuánto me baja el Tier Relay? Cuatro Tres Creo que me baja dos, ¿no? Dos Full concentrado Lysac ahí Eh, me llevo alguna vida No me hace falta, ¿no? Mira cómo disparo, loco ¡Oh, Dios mío! Uf, cómo he doyado todo eso A ver, si te daño no está... Oye, ¿qué haces, pelotudo? ¿Cómo? El arco se produce... Ah, claro, es la forma del ítem además El arco se produce en la parte más cercana En la baja De los electrodos Y a medida que el aire superior Es ionizado por la radiación ultravioleta Y por el calor Va subiendo hasta que la distancia De los electrodos es demasiado larga Y desaparece Repitiéndose el arco En la parte más estrecha Y así sucesivamente Mucho texto Pero vamos Gracias Creo que eso Igual tiene más sentido, ¿no? Claro, si combinas ambas cosas Lo de la Biblia de antes Y esto Tiene todo el sentido Que se llama Jacob's Ladder Todo el sentido Mucha ciencia Mucha ciencia Cabrones, está bien saberlo, ¿sabes? ¿Por qué Brimstone se llama Brimstone? Por ejemplo ¿Por qué Brimstone se llama Brimstone? Buscad eso ahora Escúchame Buscad porque Brimstone es Brimstone ¿Y qué significa el logo de Brimstone? Es como un símbolo No sé Druida Yo que sé, loco No, no, no lo sé Me estoy preguntando Gerier, coño Tío, este boss es horrible Ay, qué asco de boss Joder Chico Qué coñazo de boss Ay, por Dios Qué pesadito, tío El boss este Madre de Jesucristo El icono de Brimstone Es el ¿Cómo? Es el símbolo alquímico del sulfuro También conocido como la cruz del Leviatán El símbolo es confundido frecuentemente Como un símbolo satánico O anticristiano Ah, sulfuro, ¿no? Que es lo que supuestamente llega al infierno, ¿no? O azufre Bueno, el sulfuro y el azufre Lo mismo Buscad eso ahora Escúchame ¿Sulfuro y el azufre es lo mismo? No, no Mucha ciencia aquí, ¿eh? Se dice que el infierno está lleno de azufre, ¿no? Azufre del fuego Y los demonios Y no sé cuánto Tío, pero qué asco de bosses Esos me están tocando Por Dios bendito Madre de Jesús Un tiro en los cojones Me quiero pegar Ay, por favor Bueno, me estoy quejando demasiado ya, ¿eh? Vamos a disfrutar La ropa no va mal Sulfuro Había un objeto en el WoW Que se llamaba Sulfuras La mano de Ragnaros Ah Que era el martillo de un boss Era un objeto legendario Coñazo de boss, tío Quiero cortar la polla, tío Eh, segundo objeto de Guppy Vente con papá Ven con papi Ven con papi Ven con papi Ven con papi Era el mazo, sí El mazo El martillo de Sulfuras Voy a llevar esto Y ya Papi Déjate la cabeza del gato No, da igual Tú la coges y ya te cuento ¡Oh! Cómo me gusta este ítem ¡Ay, Dios mío! Hemos ganado la partida Y encima con el tier delay Bueno, 15 Que está bien Me gusta muchísimo Polifemus, ¿eh? Me encanta Lanzas una lágrima súper gorda Además Se hace más grande Cuanto más daño tienes Y si matas a un enemigo Lo atraviesa Y el daño restante Lo hace el siguiente Y así Y encima Como tenemos un montón de daño Y tenemos buen tier delay Con el objeto este ¿A cuánto me baja? A ver Menos 3 Menos 2 Me gustan así de gordas Me gustan bastante gordas A mí me gustan bien gordas Not bad Me gusta mucho este ítem Es uno de mis ítems favoritos también Polifemus, ¿eh? Polifemus Proptosis Cricketgea Todo lo que sea daño masivo Me flipa, tío Chicos A ver Ay, lo he pulsado sin querer Porque soy retrasado Pero, ¿qué me pasa? Buah, te lo he explicado, ¿eh? Dejad de saltar, pesados Hay que bajar tier delay Hay que bajar tier delay, ¿eh? Y disfrutaremos bastante Buena hostia Me he comido ahí El chat en este momento El chat en este momento es una wiki Está bien, tío Escucha, para el que nos esté viendo en YouTube Y se ponga a leer el chat Pues mira, unas cuantas cosillas puede aprender ¡Eh! Guppy Y señor del foso No hace falta Pues ya volamos Escucha, otra vez Guppy, loco Me voy a llevar esto Fue hasta Hemos ganado otra vez Te gustan los fetus Hostia No me gustan los fetus, tío Siempre acabo matándome Soy muy malo Uh, hormonas Nos falta una nada más Estás transmitiendo en YouTube No, estoy grabándolo Para subirlo luego a YouTube Es diferente Es diferente Es diferente Me gusta este ítem, tío Me lo voy a llevar Así soy, de caprichoso 26 de la magia Ese Es diferente Es diferente Las lágrimas quitan Una auténtica barbaridad Las lágrimas ahora mismo Las moscas Quitan lo mismo Que te quitaba tu padrastro Cuando venía borracho Y te daba bien duro Por la noche Así quitan más o menos Las lágrimas Así de duro Te quitan las lágrimas Ahora mismo Creo que le he cagado Tenía que haber utilizado esto Luego En la batalla Contra Ah Bueno No pasa nada Vale Vale, easy Tiene una batería Uff Dame lupo escobal Ah Pelotudo Me voy a llegar lupo escobal Y triunfamos Que flipas Y aquí no me puedo llevar Absolutamente Nothing Ah Si me da tiempo A recargarlo El clavo Me da tiempo A recargarlo Porque hay un combate Ahora Maravilloso Maravilloso Vale Item de sala De ángel favorito Sacred Heart Bueno Sacred Heart Y Godhead Evidentemente Sacred Heart Y Godhead Y ya está No necesitas más Te sale Godhead En una run Ganaste Te sale Sacred Heart En una run Ganaste también Demasiado buenos Esos dos ítems No te estamos poniendo Hoy eh Grid Y del pacto Con los demonios Me gusta Bueno Me gusta Brimstone Es que Aparte de Brimstone Tío Bueno Espérate ¿Cuál era el ítem Que lo dejabas pulsado Y hacías como un Un ataque rojo Que además Podías spamear Corazones ¿Alguien lo recuerda Ese ítem? ¿Cómo se llama? Haces como un círculo rojo Y si matas con él Sacas corazones rojos Eh, negros Perdón Mow the void Mow the void Me encanta ese ítem Me fascina Brimstone y Mow the void Creo que son mis favoritos ¡Ay! Está rascando la nariz Cabrón Pelotudo De mierda Eh, venga A tu casa ya Eh, a ver Que he metido solo dos monedas Tío He metido Me jodas Tío He metido dos monedas No me jodas ¿Qué es esta mierda? Ey, ¿qué habéis hecho en el Discord? Pelotudo, ¿sabes? Nuevo vídeo ¡Hostias! Se está spameando que flipas aquí, ¿no? Sugerencias Bienvenido Chat general ¿Qué pasa? ¿Qué hay en el Discord? ¿Qué tiene especial el Discord? Bueno, en Recomiendo en India Hay un montón aquí Gente recomendando ¿Qué pasa en el Discord? ¿Qué tiene especial? Vale Isaac completado Magdalene completado Caín completado Judas Que encanta este nuevo tú Grande, Christopher ¿Quieres un besito? Gracias por el apoyo, tío De verdad Hay que ver Qué feliz nos hacen los indies Al menos a mí Sí Judas ya lo tenía Pero estoy haciéndolos todos Estoy haciendo cada personaje Para sacar Gridier ¿Qué había aquí? ¿Qué cogí? Ey, ¿qué había aquí? Ah, la percha Todo rayado, ¿sabes? Todo rayado ¿Qué cogí? ¿Qué había ahí? Me han timado Estamos haciendo Una maratón de Grid Con todos los personajes Para poder sacar Mil monedas en la máquina De una puta vez Y sacar Gridier Y sacar a Keeper Bueno, Gridier es con 500 Creo Luego llega Keeper Con mil monedas Si no me equivoco Soy Charing ¡Eh! Soy Charing en este juego, tío Impresionante ¿Qué pasa, Steven? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Pa, pa, pa ¡Eh! ¿Dónde vas tú? No sé nada El pequeño Steven Este Joder Equivado eso de milagro, hermano Gente, uniros al Discord Exclamación Discord Está guapísimo el server, ¿eh? Y lo iremos poniendo mejor todavía Hay un buen rollo Ahora mismo en el server de Discord Pero un buen rollo, tío Me encanta Te lo juro Estoy súper contento Con el buen rollo Y el buen ambiente Que hay en el server de Discord Te lo juro, ¿eh? La gente ahí compartiendo Un montón, tío Publicando ahí Los indies que le gustan Recomendando Hay un buen rollo En el server de Discord Que es la leche Vale, muerte Gordo, asqueroso Eh Se teca mucho el juego Dead Cells Está en el canal Y tengo ganas de jugarlo de nuevo Chavales Eh ¿Qué hago? Me gusta mucho Sacrificio al dagger Porque está rotísimo este ítem Sé que quieres el cuchillo Pero El clavo Me da corazones, tío El clavo me da corazones Es sustain, ¿sabes? Me voy a llevar el clavo Me voy a llevar el clavo, gente Lo siento ¿O a este gris? Sí Juego gris Ay, pelotudo Quería llevarme esto también A mí este ítem me encanta La dolly esta Me encanta, coño Bueno He utilizado mal el ítem Tenía que haber esperado el siguiente piso Pero bueno, soy imbécil Multidimensional baby ¿Te imaginas? Tenía que haber esperado el siguiente piso Para poder usarlo Soy bastante tonto Bien Vale, tenemos el cap de tier delay ya Esto creo que me lo acabaré llevando Y hive mind Hive mind no está mal, en verdad Feromonas Feromonas Uh, voy a aprovechar Entre aquí Bien Eh, no ha salido del todo mal Bad trip Gracias, crack Asqueroso El bichejo este ¿Vale? Lo que va haciendo es cagarte píldoras De vez en cuando Creo que cada tres habitaciones En este caso, cada tres rondas Te cago una píldora Pero claro Me está cagando mierda Buena, Gerier Tío ¿Me quieres cagar algo decente? ¿Quieres darme una mierda decente? Vale Coño, que rápido es Ah, pero es súper débil Vale Uh Hace que no existan píldoras malas Solo neutras Ah, PHD Sí, a mi PHD Me flipa, tío Eh, esto me gusta mucho Este ítem Esto también me lo voy a llevar Y esto me lo voy a llevar también Ah, la llave Soy bastante imbécil ¿Por qué soy tan imbécil? No compré llave ¿Qué pasa? Bastante tonto, sí Lo sé Lo siento Lo soy Soy bastante imbécil Soy bastante imbécil Vale Vale, Babilonia Al menos lo compensamos un poquito Vale Espérate que podemos arreglarlo Podemos arreglarlo Joder Dije, a ver Si la rompo, ¿sabes? A ver Pues nada Me quedé sin llave Porque soy imbécil Pues nada ¿Qué supone que es hash? O sea, supone que Eat life, un feto El corazón, pues eso ¿Hash? No sé, tío Miradlo en la wiki, a ver La verdad que no lo sé, eh Honestamente, no sé qué es hash ¿Qué representa hash? Oh, pierdo Babilonia Con esto The hanged man Ah, representa Ahí está que ha asfixiado Dicen por ahí What? ¿Por qué me ha hecho daño Si volaba? Aquí dice Joder, macho Pero Qué mala suerte Otra píldora La vez bolso festil Más que sea, ¿sabes? Bien Bien, bien, bien Ahí te has portado bien Ahí te has portado bien Dos corazoncitos No es bolso festil Pero Me sirve Joder Me sirve, loco ¿Qué estoy haciendo? Estoy como trolleando, loco Qué píldoras malas quedan Bad trip ya me la he llevado Ah, vale Menos tiers up Menos velocidad Bad gas Vale Dame la llave Dame la llave anda Dame dos Un poquito pocho, ¿no? Un poquito pochete Amnesia 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 da un poco igual aquí Voy a llevarme el siguiente pacto Que me salga Lo voy a entregar Para perder el corazón Y transformarme en Babilonia Buena Buena ¿Qué disparo más raro? Vale Vale, rest down Falta daño Joder Lo he atropellado Bueno, falta daño Falta modificador Joder Casi me atropella, tío Algún modificador estaría muy bien Bueno, atropello ¿Qué llevaríais vosotros? ¿El tarot? ¿Carta y duplica los efectos? ¿O el Headless Baby? Headless Baby mola, ¿eh? Para las oleadas de bichos Mola bastante ¿Cuándo vuelves a Dark Dungeon? No lo sé, Katzen, la verdad No tengo mucha intención De subir Dark Dungeon ahora ¿Qué pasa, real? Hace años que no veía nada de Alexa Y cuando vi que estabas Deja de hacer tarea Y acá estoy Qué grande, loco Buenas noches Eh, Andrés ¿Qué tal, tío? Ya te pregunté Pero lo vuelvo a hacer Ya que dejaste un poco de lado el LOL Porque te ha quemado ¿Planeas hacerle un lavado de imagen al Twitch? ¿O te gusta cómo está? Sí, cambiaré todo Quiero cambiar el overlay Quiero cambiar las alertas Quiero cambiar los emoticonos Quiero adecuarlo todo Pues al contenido actual Ay, me pica nada, tío ¡Gente! El tarot, ¿verdad? No Hell's baby Ahí, dale esto Ya que no me decís nada Estáis todos mudos Estáis mudos Vale, corazóncito Me voy Delirium, dicen por ahí Que hice el, loco Tarde No me decís nada Pues Eh, ¿qué es esto? Technology cero Las lágrimas estarán conectadas Por rayos de electricidad El daño de la electricidad Es igual a tu daño Ah, este es el que las lágrimas Se conectan Vale, es este, ¿no? Y sin tol, además Vale, hemos ganado Actriz no por favorita Lo he dicho varias veces Jana Michaels Y Jaden James Jana Michaels está retirada Y Jaden James Eh, no lo sé Creo que también Creo que ambas están retiradas Es explosivo Creo que ambas están retiradas Jaden se embarazó y se casó ¿En serio? Pues me alegro La verdad Joder Me alegro Espero que le vaya bien Espero que sea feliz Buenas, Jaden A ver, tío Que me están reventando Y no entiendo muy bien Qué está pasando Voy a tener que tirar Muchas Muchas baterías Un par de baterías Para curarme Una mierda Bad trip Cuidado, eh Oh, Dios mío Vale Si pudiese ir un poquito más deprisa Utilizaría el saco este de arena Un momento que me concentro, eh Que no quiero que me peguen más ¿Ya? Es que no quiero que me peguen más Volar, lagrimas espectrales Volar y lagrimas espectrales Es la leche, tío Me la juego Y aquí voy a comer Un poquito Un poquito XD, ¿no? Gastar así las monedas Pero oye No me está haciendo una buena run La verdad Eh, Milagro Twist No me está yendo de la mierda Debe ser porque Entré a verte La que te... Eh, Bug Worm Uf, The Belt Perfecto Tiene un Bug Worm Qué bueno Dame corazones Joder, dame algo, tío Bien Esto me lo va a llevar 100 personas Ojo, mercado negro Corazones Piercing Tears Y tecnología y cero Es worth El callo no me hace falta Porque vuelo Te doy mucho love Vale, creo que estamos Súper fuertes ahora ¿No? Y encima Con el lupo cobalt Buah Tío, Technology Zero Es uno de esos objetos Que salen muy rara vez ¿Eh? Y es la hostia Ahí va, Henry Coño Es prontísimo Vale, si no me paso esta run Le regalo el Isaac A todo el mundo Voy a ir full focus Full focus voy a ir Infested Bueno ¿En matemesis qué hace Si no tengo corazones? Ah, sueltas uno Como se nota que no quiero regalar nada No quiero regalar un carajo No quiero regalar nada Me voy Papá Perra Pesa Bueno ¿Qué pasa, Hardest? ¿Qué te pasa? El Isaac sin expansión Esto El Isaac 1 El primero Black Candle Me da hipo igual The World The World The World no revela Las habitaciones secretas Voy a mi Hérgoles Un momento Alguien me interese BF No me interesa No me interesa nada ¡Eh! Bolso festil Mira Buah Tiene un bolso festil Aquí en el inventario Nah Estáis dones Chavales Os vais a quedar Sin Isaac Os quedáis sin Isaac Bebes Voy demasiado pepino Voy full yolo ¿Sabes? Infested Bien Dios Cómo voy de fuerte Tío Una dura pelea Lo siento Chavales La sombra La sombra de Judas Gimpy Eras que soltas corazones negros Cuando te golpeaban Y probabilidad de hacer aparecer Medio corazón rojo Cuando matas un enemigo Cada vez que recibes daño Puedes aplicar el efecto de miedo A todos los enemigos Y hacer aparecer A friendly black charger ¿Eso qué es? El charger hace 5 daños por segundo Voy a darme Balls of steel ¿Qué me ha soltado? Mira me ha soltado Suerte Me desea suerte El bichillo este ¿Qué opinas que pasará Con el nuevo DLC? Con Repentance La puta polla Tío Que se lo va a descargar ¡Ey! Que va a ser un puto bombazo Y que yo le voy a echar Mil horas al Repentance Lo hace que bueno Hay que cogerle un poquito Con pinzas Porque no sabemos todavía No se sabe del todo Que incluye ¿No? No se si tiene un boss Un boss final nuevo No se si tiene Un personaje nuevo Ahora mira A ver que incluye Repentance Se que incluye Zonas nuevas Eso si que lo se Ostias Zonas nuevas Un montón de objetos Un montón de personajes Ah por Dios Un momento The Witness Es el nuevo jefe The Witness Dos personajes Y un boss final nuevo Al menos no recuerdo bien Mira las rebajas de Steve Hostia pues Dos personajes nuevo Y boss final nuevo Chaval Tremendas Pajas Nos vamos a hacer Quiero dejar preparada Esta cuenta O sea Este archivo Con todo desbloqueado Me gustaría conseguir El millón por ciento Antes de Repentance Pero el millón por ciento Va a ser un poco Complicadillo Falta daño Tío Falta un poco de daño Cuanto llevo subiendo Isaac Un mes No se cuanto llevo subiendo Isaac Pero hasta el 31 de diciembre Que sale Repentance Bueno Supuestamente sale el 31 de diciembre Si no se retrasa o algo Queda mucho tiempo todavía Bueno Quedan cerca de dos meses Si jugamos a Isaac A full En los directos Y hacemos los desafíos Y todo Porque es Los personajes Y los desbloqueables Los voy a hacer Para Youtube ¿Sabes? Pero aquí Haremos alguna que otra Rune Desafíos Y tal Dos por ciento Tengo Se va a romper Que flipas Ya verás Joder Esto que hace La Daily Room Esto que hace La Daily Room Blue Baby Nos queda Blue Baby Ebe Samson Joder Quedan todavía muchos No creo que los haga todos Me quiero morir Haciéndolos todos ¿Qué me has dejado En el Discord? Escucha, ¿pero qué es este traje negro? ¿Ves? Algo así Esto está gracioso Esto está gracioso, tío El puto grid Con la peluca Del Del cabrón este Loco ¿Qué pasa? Buah, puto Godhead ¿No? En la primera habitación Easy bro Parece un Sí, sí Parece BDSM Tío Llevo una win streak De 5 ¿No había un logro Que era tener Una win streak De 10 O algo así? ¿Alguien lo sabe? Escucha, ¿no había un logro Que era de win streak? Voy a hacer otro personaje Voy a hacer Hacemos Forgotten Un desafío Vale, te hacemos un desafío Y luego Forgotten Así relajamos un poquito It's in the cards No sé qué es esto Un desafío, va Están las cartas ¿Qué tengo? 3.50 Ace of Clubs The Fool ¿Tengo la batería? Diempres Qué raro Llevo 9 voltios De battery Lo de poder almacenar Dos cartas No me gusta ni nada Pero bueno The Stars ¿Qué pasa? Solo me van a dar No hay cuarto No hay cuarto El tesoro ¿Solo te dan cartas En este logro o qué? It's all on the cards No, las arañas No son del todo Impredecibles Las arañas O sea, las arañas Cuando están alejadas de ti Sí que se mueven De forma errática Pero cuando estás cerca Tú de la araña Siempre van a venir A por ti Siempre Stars Tío Qué cartas más raras Loco Espérate Siempre A ver The Stars Joder Me dejas limpiar todo Por favor Me dejo ahora Tío Tío, este me parece un boss Muy complicado Para ser Primer boss ¿Sabes? De piso Este, este tío No sé por qué Es un boss De primer piso No lo entiendo Ahí va Buenas, herrer Ay, Dios mío Yo ya me leí ¿Sabes? Ya me leí Como un pro Cuidado con estos Que me quitan el pacto Muerte Por favor Un corazón de alma Tío Me vendría muy bien Me vendría muy bien Un corazón de alma Para proteger El pacto Tres horitas Llevamos tres horas ya Joder, no me he dado Ni cuenta Te lo juro Que no me he dado Ni cuenta De que llevamos Tres horas Estoy a gustísimo Aquí High priest Tres horitas Tres horitas de Isaac Bueno, dos Realmente Hostia Llevo grabando Dos horas ya Dos horas Llevamos grabando Ya verás tú El archivo Ya verás tú El archivo 30 gigas De vídeo Ya verás Me da igual Me da exactamente igual Voy a tirar High priest Un traguito de vodka Vale Corazón azul En la roca marcada Triunfamos Por favor Bien Gracias Coño Pide y se te dará Siempre lo digo gente Pide y se te dará Eso decía la biblia Pide y se te dará Por favor Os suscribís con Twitch Prime Por favor Me dais vuestro Twitch Prime The tower Yo me voy a tomar el desafío Con calma Tío Cuidado con los bobos Estos Joder Me tenían que salir estos En serio En la última habitación Que rabia Loco Vale Perfecto Ya está Habemos pacto Está guay Me hace la Isaac Zorra de Babilonia Ah Pero no puedo llevarme Zorra de Babilonia No puedo estar a medio corazón Pero me puedo llevar El libro de Belial Y que le den por cul Las putas cartas Que no van a empanar Es que los bichos Que se están quemando A medida que se Se queman O les haces daño Se cabrean Y empiezan a correr más rápido Dinero Joder tío Con dinero Me hubiese podido llevar Sackhead Bueno espérate A ver si podemos conseguir El resto Que mala suerte Vale 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 bien Sackhead Quiero preparar un asado Me estoy muriendo de hambre Necesito comer En verdad Me apetece un bocadillo Pero en plan así Full grasiento Con queso a muerte Jamón Mantequilla Bien doradito ¿Sabes? Un bocadillo El tamaño de mi brazo Tío O de mi Oye También me vale Eso entraría Que flipas Ups 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 De los que me haces ¡Eh! Small rock ¡Uh! Que raro Small rock De los que me haces Tú Shads Joder Que rico La bolsa en la cabeza Hace que casi Todos los pickups O todos Sean bolsas Y en las bolsas Puede haber de todo ¡Eh! Espérate un momento Coño Sackhead ¿Qué pasa tiranus? Buah Shads Me va a caer Un montón de hambre Estaría guay ahora Al acabar el directo Comer Burger King Como cerdos Y ver Ver a necro Yo que sé Nuestros planazos Una piedra que hace Me da daño Daño y velocidad de ataque Pero me reduce La velocidad de movimiento Es buena Es muy buena La black rock La small rock No, no Pero ver a necro Cuando no estés jugando El Genshin Full pesado Con el Genshin Loco Qué pesado es Llevo sin ver a necro Como un mes Por el puto Genshin Ojalá se pase Ese puto juego De una vez Y se aburra Tío Pesado es Con el puto Genshin Hombre, no seré yo Quien le diga Qué debe hacer ¿Sabes? Han maneado a Selling También ¿Qué pasa? Han maneado a Revenant Y a Selling ¿Por qué? Un momento ¿Han maneado a Selling? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Si Selling es lo más Family Friendly Que hay en el mundo Loco Copyright Quizás Han maneado a Revenant Y a Selling Hostia El Smelter Nah No vale para nada El Smelter Joder Mach No vale Tío Es que No sé Qué está pasando En Twitch Joder Qué habitación ¿No? Los puñeteros portales Como no los rompas Se te va de las manos Esta wea Pues nada Buena habitación Bastante justa Gracias Tenía que activar El libro de Belial Por bobo tío Me guardo el libro de Belial Como si fuese un flash O un heal Joder tío Adiós al pacto Bueno da igual Si es hasta el pie de mamá ¿No? Estaba quiteando ahí Como un pro tío Hostias Voy a activarme esto Tengo un montón de cargas Con esto revientan ¿No? Como me han reventado Unas cuantas Hayan reventado Unas cuantas Que se joden Vale Joder Qué asco Habitación Que es verdad Lo de ese link Pero por qué Tío Mirad su twitter A ver qué dice Por qué la han baneado O qué razón Qué razón Le han dado Para el baneo Joder Qué curiosity Ah por copyright Hostias Pues escúchame Yo debería borrar Los bots De Radio Herrier Chicos Me pueden calzar A mí un strike También Ay Soy bastante imbécil Ah por cierto Mi representante Mi representante Joder Qué bien suena Mi representante Me siento importante Me siento un puto actor De la tele Consiguió mantener El patrocinio Con Kingwing Gente Sabéis que Al cerrar el canal De youtube Yo lo tenía asociado Con el patrocinio Y tal Pero me consiguió Mantener el partner Tío Con Kingwing Súper contento Loco Bastante worth it Eso es Bien Chicos Me estoy reventando Aquí De hostias No puede ser Porque las habitaciones Están siendo tan horribles ¿Qué estoy? En catacumbas Dos Joderito Todavía queda Para el pie de mamá Qué pereza Tío Están siendo Muy asquerosas Las habitaciones Dios bendito Nada tío No sé Estoy muy Estoy muy Muy Mental Ahora mismo Qué está pasando Estoy cabriendo Sí, sí Va muy lento Tío Es que cuando empieza A ir tan lenta La run O sea Cuando avanzo Niveles Niveles Y no consigo Nada Aparte de la puñetera Small Rock Que tampoco Es gran cosa Me explota El cerebro Tío Duplica Las bombas Venga Vamos a buscar Aquí Maggie Mushroom Eh ¿Cómo se llama? Maggie Mushroom Sí, sí Sé que tengo cargas De libro Pero es que no quiero Gastarlas en cada habitación Es que me gustaría Algún modificador Please Justice ¿Qué es eso? Un momento Me da mal ¿Qué? ¿Qué? Pero de momento Voy a cenar con vosotros ¿Vale? Me han traído aquí Algo de comer Y podemos ir hablando Mientras cenamos ¿Vale? Con vuestro permiso Seno Me han traído Es un pan de hamburguesa Hecho los sándwiches ¿Sabes? Vive con tus padres Ellos viven conmigo Perdón Perdón Me he movido la escena Ya está Ya está Perdón Aturde bastante Sí Mis padres viven conmigo Es diferente Es diferente Mis padres no tienen ingresos Ni tienen casa Por lo cual Tienen que vivir conmigo Me estoy comiendo un pan de hamburguesa A los sándwiches Con queso y jamón Queso y jamón El mejor sándwich del mundo Y me pego con quien sea Hablar con nosotros En algún momento En el Discord Sí Seguro Voy a tratar de insistir En el comunidad Dale caña One trick Espero que te vaya muy bien Te va a ir muy bien Alguna serie Algún spoiler De la nueva serie Post Jack Y Amnesia Ah No entendía el mensaje Estoy retrasado Pues no sé, tío A ver Quiero subir Scorchbringer Un par de episodios Quiero subir también Algún episodio De Dead Cells De Hades Perdón Pau, pau, pau Que es un juego Que salió hace un par de días No sé Cave Blazer Terraria No me hagas sonrojar En directo, por favor ¿Has visto el vídeo nuevo Del Darkest Dungeon 2? ¿Hay vídeo nuevo O es el teaser? Porque han sacado dos vídeos Bueno, dos Uno y dos Que eran teasers El vídeo de Pacer De hoy me gustó mucho Se te veía contento Me ha gustado el juego Pero no lo jugaré más Me ha gustado Pero Para echarle un par de horas Y ya está Quería compartirlo Por si a alguien le gustan Los juegos de carreras Creo que es el primer juego De carreras que subí al canal El primero Weven Ah, Weven me apetece Gerir, me he comprado El Isaac para Switch Error Hay que comprarlo en Steam Por los mods Pero bueno Te lo perdono ¿Cómo desbloqueo a Forgotten? ¿Tienes algún vídeo? Pues da la casualidad Byteblabla De que hoy Dentro de una hora Se publica el vídeo Desbloqueando a Forgotten Que lo grabé anoche Justo hoy Se publica el vídeo De cómo desbloqueo a Forgotten Te va a ir muy bien Míratelo Dentro de una hora Se publica Por Kingwe No por Steam Gracias Ernesto Gente, exclamación Kingwing Me ayudáis un montón Tenéis un enlace de afiliado En el que Kingwing Pues se queda contento conmigo Cuando vea que vendo juegos Y tenéis un 8% de descuento No es mucho Pero oye Un 8% te puede ahorrar Un dinerillo Que te puede venir bien para otro Así que Gracias Kingwing Gracias a vosotros Por comprar con mi enlace Maravillosos Maravillosos Fenomenales Estupendos Y ahora con vuestro permiso Me voy a llevar el plato Me lavo las manos Que se me han quedado las manos llenas De mantequilla Y vuelvo Vale Un momento Gracias a vosotros Gracias a vosotros Hola Hola amigos Hola amigos del internet La silla feliz ¿Qué le pasa a la silla? ¿Cómo que es feliz? Está toda guarra por aquí Está, no guarra Sino que se le ha caído el cuero este negro Por aquí se le ha caído, ¿sabes? Bueno, aquí es blanco Se le ha caído todo, tío, y claro, se ha manchado todo La silla está La silla está para tirarla en la basura Y que no la coja nadie Porque el que vea esto dice que mierda, que asco Cuero, entre comillas Si esta parte estuviera en Youtube Serían las risas, ¿cómo? Esta parte estará en Youtube Está todo en Youtube Yo estoy grabando desde hace dos horas Que se va a ir todo a Youtube Vale, sigo ¡Ay, Dios mío! ¿Desde cuándo el portal dispara, tío? ¡Ay, qué asco! Pero bueno, pero Este murciélago Aparte de gordo Tiene 10.000 de IQ Mira cómo se protege con la piedra Escúchame, me estoy hartando ya Debería usar más el libro Porque además se recarga el doble Por habitación, ¿no? A ver Creo que se recarga el doble O tarda Tarda uno menos, ¿no? Porque tengo el 9 volts este Vale No, Gridder aún no lo he desbloqueado Estoy haciendo Joder Estoy haciendo una run normal Para relajar un poquito Porque llevamos ya como 5 runs de Grid Y está un poquito ya hasta la Hasta la polla La verdad Está un poquito hasta los cojones ya Así que echamos una Un desafío Y le damos de nuevo Cuatro corazones Está bien Escúchame, se me baja la silla Noto la silla como muy baja También hace Darkest Darkest lo dejé A ver, yo con Darkest iba súper avanzado ¿Vale? Iba súper avanzado con Darkest Dungeon Lo que pasa es que me instalé Bueno, no por error Sino por imbécil Me instalé el mod de la sangre Y fue el error El mayor error que pude haber cometido Me instalé el mod de la sangre Y rip O sea, pero yo iba camino De pasarme el juego fácil Joder No sé qué es eso Me instalé el mod de la sangre Y la sangre me mató Todos los personajes Y me rayé Y lo desinstalé Porque llevaba La partida llevaba como 80 horas Lleva la partida como 80 horas Tío Iba súper pepino Ahí con ítems guapísimos Los personajes todos a tope En fin Una locura de run ¿Sabes? Joder macho Me estoy cagando en mis muertos Ahora mismo, ¿eh? Me estoy cagando en mis muertos ¿Qué es esto? ¿Qué es esta habitación, tío? Me acaban de quitar Como cinco corazones, ¿eh? Ay, qué santísimo puto horror Me pierdo de aquí Falta daño, falta vida Tier delay, falta de todo Pero... Nada, esa habitación era muy asquerosa Porque si me ponía delante Me tiraba a los bichillos Esos que saltan todo el rato Si me ponía a un lado No podía pegarle Ay, tío Me estoy rayando un montón Gente Me estoy viniendo abajo, ¿eh? Me estoy viniendo abajo, tío No, el pacto no se va Porque tengo God Head Sí, esta era la run Supuestamente para estar de chill Y estoy ahora mismo Amargado Me quiero morir Literal, ¿eh? Por favor, que alguien venga y me mate No puede ser No puede ser Estoy convencido De que voy a perder Con dos corazones No puedo matar a más Por favor, un cuarto De esos que están llenos de corazones Por favor Sálvame la run Ah, bueno, mira Hierophant Not bad Ah, vale Si lo activo de nuevo No hace nada, ¿no? No Espérate He escuchado por ahí un hosteo, creo Un momento, gente Me hace falta concentración máxima, ¿eh? Por favor, concentración Ahora luego agradezco el hosteo No sé quién ha sido Pero estoy muy tenso Porque esta run ha sido La peor run de mi puta vida Y quiero pasármela Joder Dios mío Por favor, quiero morir Más enemigos, por favor Algo más Vale Ya estaría, ¿no? ¡A madre que! Ya está Fuera de aquí ¿Quién ha sido? Por cierto Back Fernández 400 Madre mía Muchísimas gracias Bienvenidos Señor Back Qué grande Gracias Back De verdad Muchas gracias por esa raid Por esa raid Deación Bueno, por esa raid Bienvenidos a todos Un placer Tenernos por aquí Y perdón Que no agradecí Cuando Cuando lo has hecho Pero lleva una run Asquerosísima Estaba full Tilteado Porque no paran de golpearme Por todas partes Y estaba allí Full focus Muchas gracias Back Y bienvenidos a todos Joder Let's go Escúchame Voy a volver a GRID ¿Vale? Back Fernández Me gusta mucho el nombre Tío Welcome, welcome Welcome a todos Y a todas Perdonad De verdad Estaba yo aquí En mi mundo En mi mundo del tilt Joder El de stilt en forma de raid La verdad que sí Pero ahora viene Es que ahora viene GRID con Blue Baby Esto también es un poquito guarro Pero bueno Grande Back Le voy a dedicar esta run Al señor Back Fernández Una mierda todo Pero bueno No quiero hacer reroll De la run Porque voy a perder La win streak ¿No? Si hago reroll Pierdo la win streak ¿Verdad? Tengo una run streak Creo que de 6 O sea Es una locura Hostia Chaval Se me van a juntar Un montón de enemigos Esto va a ser Es un caos Hay que matar A los débiles Primero Vale Dios Ay mi madre Y no estoy No estoy utilizando La caca Pero bueno Escúchame Esto es una locura Como mola empezar Sin ningún tipo De modificador ¿Vale? Ni daño Ni nada Tío Bien Bien Te lo digo El primer piso Siempre De grid El primer piso Es el más difícil De todos El primero Es el más complicado No hay ninguna duda Precisamente por esto Porque a veces No tienes ningún tipo De modificador Y A la mierda ¿Sabes? Chico Te quedas quieto ya Si Al menos Las bombas Esas ayudan Pero Joder Tío Es que además Aquí tampoco hay nada Bueno Tengo esto Que esto me puede ayudar Esto me podría ayudar El sprinkler Al menos Hay mejor objeto Que la caca El starter Se viene Se viene Lágrimas de chocolate A ver Si no muero Podemos romper la run Si no palmo Miserablemente Podemos romper la run ¿Quieres hallarte ya? Joder Casi me he dado Como quiteo Como quiteo Como cadereo Hermano Cuidado Joder Quiero mandar hablar Vale Me lo voy a blancar Me lo tengo que llevar 100% Es necronómico Un corazón de vida Tengo O sea Que si en el pacto Me dan algo Que no me dé vida Estoy fuerísima No podré cogerlo Me muero instant Joder No te creo Como me han encerrado Ahí Estoy concentrado Estoy concentrado Como si fuese Mi promo ¿Sabes? Ah Gracias Dos de diamantes Dos de diamantes Dos de diamantes Pues ya estaría ¿No? Pues ya estaría Aquí No puedo Nada Ya estaría Easy tutorial Loco Tengo una suerte Tengo una suerte Increíble Tío No puede ser Mira Batería Ya está Hemos ganado Vale Ya está Gente Hemos ganado La partida Bueno Tengo que sobrevivir Realmente Incrementa el knockback Tengo que sobrevivir Realmente aquí Ahí está Joder Cuidado Es increíble La suerte Que estoy teniendo Abro un cofre Rojo Y me sale Diamante Tío Genial Vale 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 Pues ya estaría Un run rota Otra vez Mr. Mega Me da igual Pum Polidáctil ¿Qué hay por aquí? ¿Arañitas? Hágalas Vaya Qué mierda Voy a estaría Hermanos No, no Si cojo mi signo Me corto los cojones Así te lo digo Hormonas Qué rico Vale Vamos a reventar esto Así se rompe una run Así de fácil Blancard Dos de diamantes Y run rompida Así de sencillo ¿Qué os parece? Pam, 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 pam Pam, 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 pam Píldora de cafeína El cinturón El halo No entiendo nada ¿Cómo que no entiendes nada? Uy, va, que he hecho Espérate ¿Qué es esta mierda? Ah, vale Casi la cago, tío A ver, eh, Zeta El objeto que tengo activo Ahora mismo Al lado de mis corazones Se llama Blancard ¿Vale? Lo que hace es copiar El efecto De una carta que tengas La carta que tengo ahora mismo Se llama dos de diamantes Dos de diamantes Lo que hace es Duplicar tus monedas actuales Entonces Al tener restock En este modo de juego Que es grid Redstock Hace que no se agoten los ítems Sino que Cuando lo compras Se recupera ¿Sabes? Entonces Tienes la batería Que te recupera Blancard Con Blancard Copias dos de diamantes Dos de diamantes Te multiplica el dinero Por lo cual tienes dinero infinito Y puedes constantemente Comprar la batería Duplicar el dinero Comprar la batería Multiplicar el dinero Y así todo el rato Y comprar todos los ítems del juego Es el combo más sencillo Para romper el juego Al menos en este modo de juego Porque luego tienes de 20 Que de 20 Es más complicado Y más caótico Cuidado Dos de corazones Uh, fanguy ¿O qué? Fanguy Vaya de mamá Nos hemos transformado también Mamá Ojo, Spoon Tretransformaciones seguidas Entonces haces esto Y pues ya rompes la run Lo que tienes que Tienes que tener cuidado De no coger ítems Que te vayan a joder Eh, la build Por ejemplo Hay un ítem Que se llama Misigno ¿La Krifalli? ¿Qué es eso? Hay un objeto Que se llama Misigno Que lo que hace Es rerolearte Todos los ítems que tienes Entonces igual Pasa de tener una build De la hostia A tener una mierda Pincha un palo, ¿sabes? Demasiado chiquito Soy enano Spoon Bender Me encanta Spoon Bender ¿Ves? Por ejemplo Anti-Gravity es un asco Anti-Gravity es un putísimo asco Y no la voy a coger No me gusta nada Anti-Gravity Así que voy a empezar Por este lado No me gusta nada Anti-Gravity Pero nada de nada Champion Belt El bolso de mamá El dado Uy, el dado 6 No, el dado 6 no Porque el dado 6 Me la puede liar Ojo, la batería negra La batería negra Duplica tu objeto activo O sea, activas dos veces El objeto activo Pelunker El mando BF Mr. Me Bueno, voy a dejarlo así Lo que tampoco tengo mucho daño Madre, como What? ¿Y esa velocidad de lágrima? ¿Estáis viendo eso? ¿A la velocidad A la que sale la lágrima? Como un peñonazo De puta, loco Mira esto ¿Por qué sale así De rápido la lágrima? Ay Ay, no vuelo Falta daño En verdad sí Tengo un montón De modificadores Pero Eh, cuarto de Los Ángeles Ah, basura Loco Vaya basura Crack No me gustas Vale Soy muy pequeñico Agalaz Nah, me suena Voy a agalaz Vale, me voy Pam, 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 pam El poco daño es por las lágrimas de chocolate No, a ver Lágrimas de chocolate Hace bastante daño Lo que pasa es que Solo puedo castearla, ¿sabes? Si no tengo que spamearlo Esto era glaucoma Probabilidad de Disparar lágrimas Que stunean, ¿no? Magic Mushroom Pues ya está Hemos ganado Qué bueno es Magic Mushroom, tío Uh, un corazón de hueso Pero Escuchaba que no puedo cogerlo Porque no puedo Ah Porque no puedo coger el corazón de hueso ¿Cómo funcionaban los corazones de hueso? No me acuerdo, tío ¿Cómo funcionaba esto? Espérate Vale, tengo uno Ah, porque estoy full de vida Vale, vale, vale Vale, vale Ahí se me ha roto, creo, ¿eh? Creo que lo he rompido No sé qué Una caja La mochila No sé cuánto El no sé qué Que te conté El otro Que es esa cosa que tengo a mi lado Y esa cosa tan enorme Target Baby Eh, un momento ¿Y mi carta? ¿Y mi carta? ¿Qué ha pasado? ¿Y mi carta dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la carta? ¿Dónde me la ha dejado? He perdido el 12 diamante ¿Dónde está? A ver, estoy bien que me dejaran las rebajas de Steam, pelotudo ¿El cuarto secreto? ¿No? Tío No sé dónde está, tío Vale Ace of Clubs Ace of Clubs Ace of Clubs De Cariot Otra vez Ace of Clubs Ace of Clubs Hierofante Temperance Hanged Man Hanged Man Hanged Man Nada, tío Bueno, le hemos liado Le hemos liado que flipas, ¿eh? Bueno, a ver Estoy fuerte igual, tío Me lo paso, me lo paso Pero bueno Quería comprar un poquito más Te juro que no me enteré En qué momento perdí Dos de diamantes No sé en qué momento lo perdí Os lo juro Os lo prometo No lo sé Os lo juro, tío No lo sé Os lo prometo Tengo ni idea Me ciega el poder Sí, sí, sí Me ciega totalmente No te vas a la mierda, crack Un par de cartas más Ya está Death Two of Clubs Otra vez Two of Clubs Otra vez Pero no existe otra carta, tío Ace of Clubs O Two of Clubs Todo el rato Coño, cáncer Buena ahí, ese cáncer, ¿sabes? Va, no hay la hostia Fate Polaroid Bueno, esta creo que nunca la he cogido Así que la voy a coger Simplemente para desbloquearla Al coger la bolsa de píldoras ¡Ah! Es verdad Que la bolsa de píldoras Transforma las cartas en píldoras La madre que me parió, tío Espérate que he perdido el cáncer también He perdido el cáncer y no me gusta, eh Quiero mi cáncer de vuelta Aquí, cáncer Vale Joder ¡Favor! Ahora Vámonos El Ice Ice es el único juego donde alguien se alegra por tener cáncer Es verdad El cáncer es demasiado buen trinket Es que es la hostia Es demasiado bueno, tío El escapular Hace tiempo que no lo veía ¡Uuuh! Nos llevamos caos Bueno, espérate Espérate al próximo pacto con Los Ángeles Tío, mira la velocidad de las lágrimas ¡Qué barbaridad! La velocidad del proyectil No la velocidad de ataque La velocidad del proyectil Full locura, eh Madre de Dios Bueno, me molería conseguir Bouncing Tears ahora Que las lágrimas reboten Eso molería un montón Dios Lo que pego, tú Ojo, mira Es un zorrito ¡Qué bonito! El familiar que tengo al lado Es súper cute, loco Otra vez estos bobos Vale ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡El Trisagion! ¡Dámelo, papi! Disparamos el Brimstone blanco Gente, me llevo caos No podrían rebotar Porque traes espectrales No, pero rebotan de la pared Loco ¡Ah! Lo traspasa ¡Ah! Claro, claro, claro Claro, claro Va a llevar caos Ahora todo se vuelve loco Va, ya está Vámonos Tío, no he perdido Ni una sola room hoy Ni una Llevamos como siete Fade, poder volar Me gusta Black Candle Me gusta también Fade un momento Eh... Pum 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 Cáncer No me cojas mierda del suelo Coño Ay, por Dios Vale Falta daño, eh Aún así Creo que falta daño Pum 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 Me da igual, me da igual, loco Te reviento, joder Te reviento a ti también Me da igual, te reviento, te aniquilo la vida Escucha, el sonido del bebé disparando es súper molesto No te puedes callar, bicho ¿Qué es esto? Fast Bombs ¿Qué es eso? ¿Qué son Fast Bombs? Nada, ni piedad, ni nada Crown of Lights me pone muy cachondo, tío Crown of Lights me pone muy cachondo, gente Me gusta muchísimo Satan ¡Ey, tenemos Yera! Unas bombas que puedes colocar sin parar No tiene delay entre una y otra No las conocía para nada De aquí no me va a llevar nada Bueno, puedo meter un Red Roll Two of Spades Bueno, espérate Blancar Duplicajera también, ¿no? Escúchame Blancar Duplicajera también, ¿verdad? Hombre, corazón sagrado Se la puede, tío Me la han roto O sea que podríamos romper esta run también Qué buena es la Crown of Lights, tío Ah, la perdí ya Si te tocan la pierdes Si te tocan una vez, pierdes la corona, tío X, ¿eh? Hostia, además tengo la batería negra Madre Y tengo al tío tirándome ¡Madre! Vale, vais a ver la otra forma de romper De romper Grid, ¿vale? Está muy divertido Flush Vale, cógete esto otra vez Vamos a buscar batería ¡Oh! ¡Bama! ¡Hierro! ¡Dios! ¡El lagazo! ¿Has visto el lagazo? Me crashea, ¿eh? Me crashea, ¿eh? Me crashea Ah, tenemos Guppy El serafín El libro de Berial Escúchame, pero ya no se alborotan las monedas como pasaba antes Antes era muy... Antes molaba un montón Porque se alborotaban las monedas Empezaban a dar vueltas ahí como locas Fanny Pack Doctor Remote Breakfast Libro de Anarquía Demon Baby En fin No veo 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 Va a reventar, ¿eh? El juego va a acabar reventando Ahí va Me pichas y caer Eh... Strange no sé qué No sé cuánto No sé cuánto Buah, solo breakfast ya, ¿eh? PokeGo Buah, full breakfast Ey, la corona Daño del mártir Vale, esto Se ha roto Esto es lo que yo quería conseguir Que se rompieran así Es full bonito cuando ocurre esto, mira Nadas en monedas Es full bonito así, ¿eh? La mitra Bob's brain Nada, paso, tío Ya está What is love Baby, don't hurt me Don't hurt me No more What is love Baby, don't hurt me Don't hurt me No more O sea, deja ya el breakfast, ¿no? Nada, paso, tío Nos vamos, chavales Money is power Money is power Está guay Madre ¡Madre la vida! ¡Madre! ¿Y esa guanchoteada? Ay, qué mal Tendría que haber roto esto primero Bueno Vale A ver cuántas puedo meter You just got Gridier Vale, tenemos Gridier Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido, panas Se ha roto la máquina Tenemos Gridier Mission accomplished Hemos conseguido nuestro objetivo Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like Un comentario Suscríbete A este miembro del canal Y... Únete al Discord ¿Vale? Exclamación Discord Lo tenéis en la descripción Estoy hablando, gente Como si fuese el vídeo de YouTube Porque estoy grabando Acordaos Así que nada Nos vemos Buen 학ей No se 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 No se